Coronavirus. Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para el coronavirus COVID-19. ¿Cómo identificamos al coronavirus? Los síntomas más comunes son fiebre, tos, dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía. Se indicará hospitalización. Quienes poseen mayor riesgo. Puede afectar a cualquier persona de la población. Son más vulnerables mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, tales como enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, asma, etc. Medidas de prevención. Distanciamiento social. Mantener un metro de distancia entre personas. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. Tose y estornudá sobre el pliegue del codo o usa pañuelos descartables. No te lleves las manos a la boca, los ojos y la nariz. Ventilá bien los ambientes de la casa y del trabajo. Desinfectá bien los objetos que usas con frecuencia. No te automediques. Es importante señalar que el uso de barbijos es recomendado cuando sufrís algún síntoma de infección respiratoria. Se recomienda que hagan las personas mayores de 60 años. Tened en cuenta los síntomas y medidas de prevención. Delegá la compra de alimentos o medicamentos a personas de confianza o del entorno familiar. Las personas de 65 años o más deberán vacunarse contra la gripe y el neumococo de acuerdo con el calendario nacional de vacunación. ¿Qué pasa si estuviste en el exterior y volviste hace poco al país? Si viajaste al exterior, deberás cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio por 14 días desde tu llegada. Quienes no cumplan con el aislamiento serán denunciados ante la ley. Es obligatorio que des información sobre tu recorrido, declarar tu domicilio en el país, someterte a un examen médico lo menos invasivo posible para saber el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas que deberás cumplir sin excepción. Medidas tomadas por el Gobierno Nacional ante el coronavirus. Aislamiento social, preventivo y obligatorio están exceptuadas las personas que realizan trabajos esenciales. Se contempla a quienes asisten a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y con discapacidad. Solo podrá realizarse desplazamientos mínimos e indispensables para la compra de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. A esta serie de medidas para reducir los riesgos de salud, las podés encontrar en www.argentina.gov.ar barra coronavirus barra medidas guión gobierno. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consulta inmediatamente al sistema de salud siguiendo las recomendaciones locales. Si sos de Ciudad de Buenos Aires, llama al 107 o comunicate por WhatsApp al 011-5050-0147. Si estás en Provincia de Buenos Aires, al 148. También podés comunicarte al 0800-222-1002, opción 1, en todo el país. Si sos una persona sorda o hipoacúsica, comunicate por videollamada al canal exclusivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, de lunes a viernes, de 10 a 15 horas, al 011-5728-4011. Para denunciar a quienes violen la cuarentena, comunicate al 134 desde cualquier lugar del país. Para más información, ingresá en la página web del Ministerio de Salud en www.argentina.gov.ar barra salud barra coronavirus guión COVID guión 19. Reducir el contacto con otras personas disminuye las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.